Bueno, vamos a ir comenzando. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos otro día más en este éxito y maravilloso. Este es un lujo, un orgullo, hasta ahora. Vais a acompañar, que va una persona muy querida por bastantes personas en público, Ana de Venegas. Este título se llama Desde Marbella. Están aquí también. También hay que recordarán los próximos días. Y ojalá que no os hagáis también aquí, a robar a los autores. Ana, estilóloga y educadora social. Autora de varios formarios, con todos los ojos, en el confortable armario de las galletas, que fue premio Títulos, especial 2020. Ha publicado en redes también, como aquí, un camino a la identidad, o un mensaje en Berlín, que fue registrado en premio en Cina de Plata, y de títulos especiales de relatos del 2019. Ha escrito ensayos, libros de relatos, y así mismo ha hecho performance, esas acciones artísticas. Quienes la conocen, es bastante polifacética. Asimismo, escribe para diversas entrevistas, colabora para Unacero, para Televisión Marbella, para el periódico Marbella y el resto. Y asimismo es presidenta de las Mujeres Universitarias de Marbella, que creo que hay varios aquí. Así que, sin más dilación, os dejo que disfruten de su poesía, y os agradezco muchísimo otra vez la compañía. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Especialmente a la Delegación de Cultura, a la Directora General de Cultura, a la Organización de Marmo Ética, a todos y a todas que os gusta la poesía, y un momentito especial para las Mujeres Universitarias, que ha inundado la biblioteca, la nueva biblioteca. Y también un saludo especial para la Directora de la UFRE, que también ha vivido a UFRE, y más compañeros de la UFRE. También a ti, José, hola. Bueno, para empezar, me gustaría brevemente contaros mi razón creadora. Bueno, yo fui una niña controladora y perfeccionista, que se escondía para comer confesivamente. Fui una joven de nietas paraconianas, con la misma intención de percepción y control. Ahora soy un poco más adulta, y estoy empezando a dejar de esperar a que todos duerman para visitar, como una cultiva, el armario de las galletas. Quizás, en vez de soportar la anestesia, la agua y el azúcar, mi necesidad de control y perfeccionismo, debería tener la humildad de aceptar que no soy yo. Yo aprendí a calmar mi dolor emocional y físico en ese armario de las galletas, pero también a reconocerlo en otros. De esta relación con mis emociones surge el poemario en el consultable armario de las galletas, que comprende en un ejercicio bifronde una parte titulada Mercomina y Tirita, que es mi diálogo con la literatura y especialmente la poesía, como el mejor de mis paraísos artificiales. Esta tarde voy a citarle poemas de él, de este poemario, además de otros que no están en esta colección, pero que también he escrito para enterarme. Como decía María Zambrano, para enterarme de lo que pienso y de lo que siento. Y bueno, voy a empezar con un poema que da nombre al poemario. Se titula Sólo por hoy, que como sabéis es el lema de los comedores conclusivos, los narcóticos anónimos, alcoolicos anónimos, todos los que utilizan alguna sustancia para calmar sus emociones. Y bueno, este lo escribí en Marvillano en el 18. Y quizás, sí quizás, seas capaz de embrarte del armario de las galletas, y pases una noche sin guerra y sin perder la venta, porque tu anestesia es muerte, porque cuando sales del humo, solo sabes odiarte por haber entrado en él. Abres los ojos y ya estás en la rúspera. Te caes, te inventas y te usas, entras en la batalla y pierdes en el humo. Te lo dije, quizás, sí quizás. Cuando seas libre, cuando te ames o te ames, cuando te reconozcas, cuando asome el sol y te apoderes de su amarillo, quizás cuando te queden las manos y te pongas cremita, quizás hoy y solo por hoy. De Melcromina y Tirita, he leído este poema, con cierta sorda, la verdad. Hay quien no lee autores cuya ideología o comportamiento no les represente. Sin embargo, como nos enseñó Roberto Hudaño en esa estrella distante, hay seres muy imperfectos cuya creación es extraordinaria. Y yo no me lo quiero perder. De Neruda, de palo Neruda me llevaría a mi cueva, en su obra, pero no me lo llevaría a él. Lo escribí en 2018 en el Alec de Santa Lucía, que es mi casa, dos días antes de que Peco Acuín, mi labradoras retriever, se comiera las obras completas. Cuando miro a Peco Acuín, pienso que puede ser la reencargación de Simón de Cuba, o mejor, de Emilia Mario Lafra. Querido Pablo, Pablito Neruda, alma débil, yo no soy súper goma, ni ganas de serlo. Yo no soy tu madre, mi corcho que flota. Una vez soporté una batalla al borde de la libre, pero no lo crea parte de mi genética. Pablito, alma débil, no tienes a male. Tienes tu música, que se enreda a lo tuyo, que es tambor lejano y proyecta membranas. También ideas que danzan sobre tu pauta, pero no embarules a la puerta de mi casa. No me cojas la mano y me hagas girar. Pablo, pirata disfrazado de hombre, alma débil o cómoda o manipuladora. Dame buenos abrazos que yo te devuelva. Discute conmigo, siéntame en tu mesa. No me pidas perdón como el que cuelga el abrigo de un gancho. No busques en mi cofre el orgullo del que va detrás. No consiento que me atrapes, me revuelques, me atontes, me palmees, me desoigas, me perfumes y me pongas un lazo. Tú también me gustas cuando callas. Bueno, si tenéis hijos sabréis que es el material menos previsible y controlable con el que trabajamos. Hecho que a alguien perfeccionista y controlador lo lleva fatal. La solución es la aceptación. Es tan liberadora cuando ocurre. Por eso escribí este poema. Se titula En mi nido y está escrito en Marbella 2018. Abro el armario cada día. Llego a casa y abro el armario. Me despojo. Me despojo del hábito. Me trasellas. Mis zapatillas. Desplazan sandalias y botas, bicicletos y bocasines. Me agancho. Y al descender, meto mi cabeza en la ropa. Y al respirar, vuelo mi propia biografía. Y me contengo. Y me contengo. Batalla interna. Sin remedio. Sin remedio saco bandera. Blanca. Capítulo. Abro el armario cada día. Llego a casa y abro el armario. El tuyo. Me agacho y meto mi cabeza en la ausencia de tu ropa. O lisqueo como un murón los restos de tu historia. Y me contengo. Batalla interna. Sin remedio pierdo la mano en tus besas de póker. Pero gano porque canto el himno a mi bandera. Abro el cuadro gracias a su premallera. Y en su interior. Los zapatos vuelan a saltitos. A la vez que los desantes que se crean el ciervo. Ruedan por mi vidro como derviches. Miro mi piel y las cicatrices acústicas parecen autopistas de pasos amputados. Miro la ventana y en su pletil. Que esos vallados y picantes crean la senda del estímulo. Con este pincel cierro el cuadro. Lo cierro mientras rompo tu tela. Mis zapatos compactan la brea. Aplican aceite de rosa mosqueta a mi cicatriz de madre. El agua parece calma. Quieta. Es un efecto de la pintura. Del cuadro. Tu camino. El que se aleja del pantano. Continúa firme pese a sus dosas inestables y levantadas. Pero el miedo ya no hace explotar mis guisantes. Los guisantes que se emplea de tiempo. Agujero. Semina. Abono. Descompuesto. Hoy he descubierto la alfombra llena de diestos. Canizas. Cartas magic. Tres pelotas de baloncesto. Un jugo de la play. Y un tablero de Sherlock. Lo sabré esparcido yo. Agotando en mis identidades, también reflexiono sobre mis realidades. Y gracias a una observación que una vez me hizo José, que Adán y Eva no habrían podido tener ombligo, dice este poema, que en este poema queda para rirse y para más. Se titula No Padres. En Marbella, en 2019. Adán y Eva no tenían ombligo. Sus no madres no estuvieron unidas a ellos. Sus no cordones umbilicales no les alimentaron. No experimentaron el goce de un seno líquido y seguro. No multiplicaron sus primeras células en un útero confortable. Adán y Eva no tenían ombligo. Sus no infancias no se llenaron de órdenes. Sus no corazoncitos no sufrieron falta de ternura. Ni agravios comparativos de amor entre los no hermanos. Ni siquiera ejercitaron sus destrezas lúdicas en campos de experiencias. No. Adán y Eva no tuvieron ombligo. Sus vientres lisos no gozaron de qué centro para sentir. Sus tripas no estuvieron conectadas con otras tripas amorosas. No lamentaron no poder invitar su no viceinrebelde y adolescente. No fueron amamantados. No aprendieron a andar. No fueron socializados. Nadie les riñó. Ni les dijo. Ni les abrazó. Ni les dijo. Se lo voy a decir a tu padre. Nadie intentó hacer de ellos un ladrillo. No vendieron delirio de la responsabilidad materna. Cuando pecaron nadie se había dado de ellos. Nadie los lloró ni los amó sin tener en cuenta sus defectos. Y, finalmente, no cuidaron y alejaron de cuidar ningún anciano. No les asaltó la culpa de los remordimientos. No se sintieron canallas. Quizás. Quizás. Sí, quizás. Antes del destierro. Antes de su posición de apátridas. Antes de que se agarren el pan con el sudor de su frente. Su único trauma afuera. No tener hormigo. En mi hermano. Tuve la última crisis fuerte de mis petinas. y me la acusaban por un lugar y se volvían a ver por otro y bueno, tuve muchísimo miedo mientras esperaba que me dilataran las pupilas o me cosieran con láser en la clínica del doctor Rojano pasé horas de merpromina y dirita escuchando los cuentos de Julio Cortázar en un audio de la biblioteca virtual de la ONCE por supuesto este poema se lo dirigé a él al doctor Rojano querido Hugo esta mañana sigo en tierra montañas de cascotes silenciosos secos y con memoria atrapan mi conciencia secuestran mi voluntad tengo miedo es la letra un tal Lucas acude al rescate gracias Julio gracias esos cistas de miedos una tregua abro los ojos y de repente la belleza viene del segundo plano peleo lucho me obligo letras chinas sobre tejidos lentinianos sedas impresas tintas al agua vítreos aguchazos fotoxias y oso bichos arañas boscas sombras ningún maligno en el escenario de mi personal de nuevo en plena batalla algún cronopio gracias amigo Cortázar gracias por tu refuerzo nuevo asalto aterrada el hijo campo de batalla el hijo el naranjo el hirvlo el azul la tierra pepa con su hueso de vaca la de cumbrera si no nos viera su sola lectura valdría una misa buenos días cronopio buenas tardes fama la ira la ira es un sentimiento peligroso y muy poco práctico la ira es una forma de desprecio al otro una que solo consigue provocar el miedo y extraer o violencia o paralización por eso yo hablo mucho con ella y de tanto tratarla bien ya casi no me ataca la ira está expuesta en madrid en 2019 solo soy una mujer que piensa en imágenes pero esta tarde he caído en los mis manos he desenfundado el teledón y has tirado la alfombra y ha sido entonces cuando he intentado abstraer una imagen pero no he podido el teledón se enteró en la pata de la mesa me sacó de quicio me arrancó la ira y yo lo arranqué a él hay veces que los objetos conspiran contra una es cuando mi estado mayor me decapita y se cae o se rompe o se acaba es cuando pretende impedir disfunción en automático y consigue que una fuerza destructiva salga de mis tripas bloquee mis mantíbulas y grite porque estoy en pleno conflicto médico y soy yo la que bombardea mi vida de cordura también es cuando se tensan mis carnes cuando mis manos no controlan la fuerza y destrozan o no sostienen es cuando mi cabeza se curva, se desconcierta, se enloquece cuando mi mente es incapaz de ver en imágenes cuando no sé sintetizar en palabras cuando me aturro, me aturro, me desconcierto cuando me aborrezo, cuando me abofetearía porque yo amo las imágenes las palabras, el sosiego y no hay serenidad en la ira y no hay lugar para imágenes en ella también me propina y digita quisiera agradecer la existencia de José Manuel Caballero Bonal en este año en que nos ha dejado solos solos pero con su obra lo escribí en el entorno de Mar Poética en 2017 La censura ampliza el ingenio canaliza la lanza azul del miedo excita sudokus imposibles inventa carreteras sin caminos por ella, por la censura, yo crezco y porque logré sobrevivirla escribo cuando abro las líneas cual forense aprendo a operar y a cerrar el cuerpo reconozco este ser que se parece a mí hago cicatrices invisibles escondidas doblo los hilos focados de mi cama mantengo los renglones vitales los peligrosos ejércitos las desistentes en la memoria torcida de lo vivido la censura agudiza el ingenio enciende pantallas que el fin es envolvente trae la barriga del psicomoro reduce los riesgos con ideación adolescente por ella, por la censura yo crezco y porque existo soy aunque en realidad no salgo de casa bebo té leo libros imagino bueno, este es algo diferente porque porque es un poema incluso, es cortito y bueno se titula Los pies fríos y que es un poema que compuse en el hospital Tironi en 2017 tengo los pies fríos como los grandes labios del carnaval mis dientes castañetean mientras las cebollas de un país que nunca he visitado son traspasadas por hileras de coches con tubos de escape o de antes que no respetan las emisiones del CO2 y me veo de nuevo en el vino en mi barco de mujer del primer mundo disfrutando de una altura que a los habitantes de Tebas también les permitiría ver el límite entre oasis y desierto para no pensar paseo patrullo perenquino progrupo en Praga y piso el pedal del piano y el festival de primavera vuelvo a España y ya en el hospital el neumólogo me pregunta ¿qué pimientas he estado respirando? bueno este es uno de esos poemas que muestran en el confortable armario de la galleta pero que me parece urgente que ustedes empiecen a decidir verán vermini esculpió el rapto de Proserpina y la belleza del momento congelado es tan sublime que nadie se para pensar en la palabra rapto ni en el gesto de gozo incoherente de Proserpina tras la belleza en el arte lo compuse en el ares de San Francia en el año 2020 quiero hablar de la violencia y la belleza quiero sostener de los párpados con los tensores quiero que pienses que traduzcas que despiertes quiero que disfrutes ah pero que sepas quiero mostrarte a Proserpina adaptada que notes la belleza bruta de vermini que veas los viejos y lo que hacen los viejos y la cara de Susana siempre incoherente quiero que disfrutes ah pero que sepas que el desnudo es bello pero no siempre voluntario que la composición de una obra es instante y un cuento que la lucha la sangre los gritos el sometimiento puede estar detrás de esa belleza ah la belleza que justifica los medios la que normaliza el hecho la que nos vuelve inmune la que nos compensa pero yo quiero abrirte los ojos con extensores para que disfrutes y para que sepas para que lo que es la técnica a pesar del cine para que sirva de algo que Europa proserpina Susana o Elena fueran congeladas en un goce sacrificadas por el decorativo de la belleza la literatura nos permite vivir mil vidas en una aunque mi editor Andrés García Baena en el pregón de la feria del libro ahí lo pusieron un poco en duda es lo único que me gustó y lo demás muchas más de mil están al alcance de las personas con ceguera y discapacidad visual gracias a la biblioteca virtual de la ONCE por los fundadores y por los que la alimentan escribí código líquido en el ALEF de Santa Lucía 2019 Sentada en el piso veo que la palmera se ha vuelto víquida que su perfil sólido de manejas vegetales chocrea que su fortaleza leñosa es solo una pose sin los ojos entornados descubro que hablo con mi perra Pepa que conozco su código de latidos que su pata me pide caricias rascadas y sin ojos sin ojos soy capaz de leer a ellos dos porque las palabras se hacen pítolas que trago porque el locutor es un mago borgiano y porque la literatura también se debe Sentada en mi butaca digiero el espacio hago digestiones de sonidos y palabras bebo códigos de ladridos y me comunico ¿qué me importa las fortalezas riñosas? Nada yo misma soy líquido líquida y navegable yo misma bebo cientos de libros yo misma me sumerjo en la red de tuberías y me hago espía me disfrazo me entrego me integro me metizo me convierto en pluma que acaricia Pepa soy líquido y vivo el líquido este poema es uno de los más recientes y realmente de lo que habla es del extrañamiento en lo que antes se titula el trinofronte convertido y está lo compuse en Marbella en 1920 antes de Babel solo Adán daba nombre a los animales lo hacía por capricho o por descubrimiento no lo sé antes de Babel Adán tan cercano a Dios los miraba y decía ah ya sé tu nombre eres una nutria y nadaba un buen rato cerca de ella antes de Babel los rinocerontes de Ionesco eran rinocerontes en el bosque de la península ibérica eran rinocerontes en los espejos de los lagos del Canadá en las metafísicas arenas de la Takama eran rinocerontes siempre y en todo lugar eso fue antes de Babel antes de que el hombre quisiera el cielo por asalto antes de que creara virus para acamparar mercados antes de que Dios solo estuviera como curiosidad en un libro y antes de poseer a las palabras de verdad sí fue antes porque ya luego muchas fueron las formas de llamar al rinoceronte tantas que el pobre rinoceronte nunca tiene su nombre tantas que no oye cuando oye al rinoceronte tantas que cuando la sierra taja su nariz con nuda el pobre rinoceronte no sabe cómo al estarse en el cielo bueno cuando alguien se vuelva para mejorar y alimentar las mentes desde los púlpitos que la vida le ha destinado debe obtener el agradecimiento de lo que nos hemos beneficiado es por eso que en 2018 escribí este poema titulado poesía o filosofía o hino y se lo dediqué a cada uno de ellos aunque ella no lo sabe y aunque el protagonista también es un señor poeta que ella nos hizo cercar hoy no hay te va hoy he comido en la mesa de las palabras por Luis Alberto de Cuentas él y otros generosos comensales han traído recetas variadas y propias como secretos de familia hoy hemos masticado y saboreado platos de autor contundentes o elegantes o sorprendentes o sutiles o ácidos hoy hemos hecho un gran bolo gracias a las propiedades aritméticas de los versos hoy la digestión no ha tenido más remedio que ser meditación poética hoy el primer verso de Luis Alberto se condimentó con mitos y logos reunidos pese a Platón y se maridó con un vino mezcla y añadas de Carlos Marfal hoy he visto a Cuenca replegar sus piernas de saltamonte con un sentido resiliente y dejarse caer en el respaldo con cierto relajo y elegancia y decir que a él la filosofía que le interesa es la que le interesa a Borges porque Borges no ha muerto hay gente a la que la poesía le sale por las piernas hoy hemos realizado una absorción cada uno con sus billos intestinales hay quien quiere estar enfermo aunque parezca una locura hay gente que quiere estar enferma porque tiene su recompensa emocional este polémico lo escribí se titula enfermo y lo escribí en Marbella 2018 este cerebro está enfermo chilla por un dolor por una infección se tranquiliza cuando sucumbe cuando la fiebre supera el supercentil cuando el baño es el lugar más visitado y este aprendió a que lo amara con clavos a engordar la estima con doble de condescendencia conoció que detrás de la inyección del jarabe de la tiguita había una mano que amaba una mano para la que existía y al final el cuerpo es un edificio con goteras las tuberías pierden la vida en hemorragias los techos gravitan a poca altura las paredes se cancelan en desgonchones y el suelo pierde su damelo se ha tragado porque lo ha conseguido ya tiene mata blanca ya tiene madre enfermera un hijo secuestrado una esposa rémora ya tiene historial médico y para que no lo curen para que no puedan no dirá que el enfermo es el cerebro esta poeta a la que le dedicó este poema se surgió y ya se surgió no pudo más con su dolor emocional le agradezco enormemente que no surgiera en su obra y así yo he podido integrar este pequeño homenaje en de mi mezclomina y tibita es aleján la pizarra y que lo puse con el 18 deja que resbale con tu boca que el chihuahua puesto de ampetas haga ricitos como nidos de metal y que mis piernas veloces y amputadas resignan el contrato a tu medianoche deja deja que mi mente se meta en tu charco que la mareja oscura de mi sexo vomite de hambre y la castienda del diputado y que mi cerebro blanco de células grises desalcule signos sin significante ni significado deja déjame sudar tu frío invierno que la escalera pierda el sentido de su vida que encienda un circule o desalquitos y que el bellano pulido del alcalde contenga estofada las prisas del obrero de corcho deja déjame para que nos deje para dejar para que el chihuahua sube tu frío invierno para que el alcalde comite las prisas del obrero de corcho para que los ricitos de mi sexo te hagan pensar que el diputado alguna vez perderá el sentido de su vida bueno seguro que ya sabéis que las conductas conclusivas hacen sentir que nuestra realidad está controlada que es segura porque más vale lo malo conocido que la mujer de la incertidumbre este poema se llama Anonymous Sensory Millidian Sports está propuesto en 2018 el jabón es rosa fantasea en su color rosa concentrado en voz arrafada cuadraditos en profundidad rosa cortados en su base rosa dos veces así al caer los pequeños lados rosa suenan sólidos golpean el alabo como lluvia rosa granizo rosa y me cancaceo de forma histérica aunque algo se pierde el hambre de jabón cortado mejor que antebrazo o muslo el hambre la da el inconsciente sobre la mesa quiero hacer supo rosa en mi jabón rosa cientos miles de cicatrices abiertas y no es mi cuerpo mi mano pintadora de púter mi mano me ciega trigo rosa porque los bancos no pagan leyes desactivas porque mi madre queda horas y emergencias porque subieron la esquilera otra vez otra y porque soy pequeña e impotente y porque mis ojeras importan un colín por eso por pura inoperancia y rebeldía pongo mi cámara y me grabo corto naritos rosa de jabón rosa y los subo a YouTube de entusiasmada alguien reirá mi locura alguien despertará hará algo cortará lonchas de jabón rosa cercenará dados que otra cosa bueno no sé si estáis cansados no no sí por seguir ¿sí? para mí ¿ah sí? vale bueno pues más del promenio y quitar pues es un real por favor realmente todos usamos las palabras pero a algunos les salen con música las imágenes esto es un niño que escribí en la norma poética el año de la devastación de 2016 pero se lo propuse a Antonio Lucas y me alegro mucho que no esté aquí para escucharlo bueno quisiera estirar la palabra sacarla de órbita explorar su límite malearla hasta el punto de fractura hasta el punto de fractura pero no seguirlo en ese momento rocoso tengo pensado sacar los pinceles aplicar un color escuro que contrasten que chirríen que disientan que hablen que se peguen rojo sangre sembrado a puñetazos amarillos pambonianos en conejas elevaré lexemas en globo montaré morfemas en calesas y miré a dar una vuelta a mi mundo porque esas piezas tienen estirería y aunque son las mismas que os a Lucas a él le sale otro punto realmente cuesta trabajo comprender que no somos Dios por eso más por más que lo mejor sería dejarse fluir dejarse flotar este poema se titula hasta el final de mis días y lo compuse en Madrid en 2019 y contiene un verso de nombre Bifronde que también fue Leopoldo Madero uno que está tan chavaciente en el libro de literatura y poesía y un niño a nuestro mano en la cántara el final de mis días que dices desde ahora hasta el final de mis días y camino tu palabra por el sendero de las horas y lo que podría encerrar una promesa eterna se convierte en la certeza que uno nos ultra desde ahora hasta el final de mis días me planta en un tiesto de arcilla roja me abofetea con el guante de la realidad plas plas para que no venda la piel ni el oso plas plas para que aprece en la tierra de la tierra rálenos a las manos hasta el final de mis días cuantos días cierro los ojos mi cuello se hunde el abrigo conforma mi frontera y estos zapatos estos zapatos son tapones inversos de botella preservo con papel de aluminio mi carne la carne tendrá fin en el final de mis días pero gracias gracias por la felicidad por la primera vez gracias por la caza de recuerdos por la bocetada la bocetada de hasta el final de mis días porque cuando la mano descolgada descienda cuando descienda y golpee uno a uno los escalones nuestra foto se posibilizará y la sombra carcelera y moralista dirá si hay algo que detesto es ver a la gente morirse morirse llegar hasta el final de sus días tengo un teléfono con alarma o un reloj en el teléfono en el puedo hacer el cómputo de los días las horas en el puedo contar tu compañía y no es mucho un tercio duermo un tercio el trabajo fuera un tercio va y así hasta el final de mis días hasta ese día en el en que el polvo se perderá entre la nada y la ceniza hasta ese día en que acabe para mí la poesía no me resulta y alguien dirá quizás y con mucha suerte recuerdo que riobía mientras Pou monta su show desde la incineradora por eso me destruyo como selva en boca del aceite de palma me destruyo para tener el control para llevar la batuta del final de mis días que solo queda el espacio y que poco me importa ¿os acordáis de Gila cuando empezaba sus shows llamando al enemigo decía ve ese enemigo ser enemigo que se ponga sin una voz pues así desde el hilo nos vemos en nuestra pelea interna entre bicho y ente del siglo XXI este poema se titula al final del hilo mi día está al final del hilo tras el bosque de semáforos rojos tras la carretera cortada por el hilo a un paso de la escena de las escuelas es una ubicación bien desconocida porque el enemigo ya no es el tigre porque ahora el tigre es el prisionero porque el depredador no se siente seguro lástima de hombre aún se cree presa es cuando siente que el tigre ataca pobre la jaula de roca sobre el nado trófico lo convierte en un domijote ridículo sin y con sus caballerías de pronto le invienta fluidos psicotrópicos lo pone alerta el tigre te ataca el tigre pero la jaula derrocó el rey nado trófico y por más que se enfrenta se prepara para recorrer o se hace el muerto fracasa porque el peligro no es el tigre porque el tigre es prisionero así que se abastece su cuello se hace cuerda su espalda un malecón estúpido su campo de batalla su espalda es chemilla una mesita baja de mármol y los enemigos los enemigos tienen el sobre banco santander compañía del gas seguro médico su día su día está al final del miedo ve que no tienen ganas pero tienen brazos que no tienen corazón pero late su imperio abre el sobre vence la hipoteca se concentra en las máscaras y el dolor ah el olor el olor el olor lo sube a un coche sin gasolina varado como una ballena varado el olor al pescado seco lo hace unir hacia el túnel en la cuenta no hay ni un euro y su horizonte se hace estrecho muy estrecho sus piernas son ruedas cuadradas sobre raíles su cuerpo anticipa el choque contra los alandras una lene luz azul donde se esconde el tigre un tigre que él ignora prisionero que ha sido derrocado de su reinado trófico en última instancia mi brazo discapacitado toca su espalda es cuando relleno su covote con cenizas de tigre cenizas recogidas tras el zoológico llamas y él se abandona al tigre a sus cenizas se revuelta en el polvo blanquecino pero no reacciona el sufrimiento tiene una erótica que se dice que desnuda el cuerpo para que duela sujeta al sujeto lo amarra al tigre lo encrezca lo energiza lo deja hecho un trato y la chasisácea de persona a girones y aunque el enemigo viene el sombre él desea acabar con el tigre con el recuerdo del tigre con la sombra del pobre animal pero el tigre se hace niza y su reencarnación es otra amenaza me distancia un metro dos una quincena para mí aún no hay remedio conozco mi tigre y es ya ceniza mi día está al final del miedo al final del miedo aplausos gracias 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 Gracias.